La inseguridad, los altos niveles de ruido y el consumo y distribución de drogas son algunos de los problemas con los que debe lidiar la comunidad de la localidad de Chapinero. Una de las preocupaciones de las autoridades es el impacto que la vida nocturna causa a la localidad. Chapinero es la localidad que más reúne bares y clubes nocturnos en Bogotá. Sitios como la G, la T, la Zona Rosa y la Derrumba Universitaria, alrededor de la calle 40 entre carreras séptima y 13, se han convertido en focos de delincuencia y lugares atractivos para cometer actos de ilegalidad. El motocrossista colombiano Tatal Mejía lamentablemente no pudo participar de este show en el Festival de Verano por una lesión que tiene en su brazo derecho, aunque aseguró que en 15 días estará de nuevo en las pistas. El Páramo del Guerrero beneficia a 40 acueductos y abastece cerca de 2 millones de personas. El municipio de Cogua y la vereda de Casablanca son algunos de los sitios afectados por esta problemática en esta zona de la sabana centro. Álvaro González en Directo TV Episodios trágicos como el del Baro Night Club en el sur de Bogotá se presentan debido a la inexistencia de normas de seguridad y evacuaciones específicas para los establecimientos nocturnos. Nicolás Flores Parra y Alejandro González nos cuentan cuáles deberían ser las medidas de prevención para evitar tragedias. 1.400 delegados de 32 departamentos asistieron al Congreso Nacional del Partido Verde que se lleva a cabo en el Hotel Tancartón en Bogotá. La mitad de estas personas son concejales, ediles y diputados. Álvaro González para en Directo TV La implementación de la doble calzada a cortas distancias entre Bogotá y Girardot con un tiempo estimado de llegada de dos horas y media. De igual manera este municipio se ha convertido en el segundo hogar de la mayoría de los bogotanos por el aumento en la construcción de casas de veraneo. Álvaro González en Directo TV A continuación nos dirigimos a la redacción del periódico en directo donde nuestros compañeros nos cuentan en qué están trabajando. Adelante Valentina A través de la ONG Educado en Argentina se logró realizar esta misión que contó con actividades como la visita a la Casa Rosada, conferencias de orden político y deportivo y recorridos por los sitios emblemáticos de la ciudad. Los 25 estudiantes que participaron de esta misión académica asistieron a cerca de tres actividades enmarcadas en visitas a empresas y universidades y sitios emblemáticos de la ciudad. Desde Buenos Aires, Argentina, con la cámara de Nicolás Flores Parra, Álvaro González en Directo TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!